Bueno, a menudo cuando se habla de la importancia de la donación de órganos, de la posibilidad de darle una oportunidad de vida a una persona, ¿cómo se convierte, digamos, una tragedia que enluta a una familia en una oportunidad de vida para otra? Hay quienes dicen que no vale la pena que un país pobre gaste tanto cuando en realidad la calidad de vida que pueda tener la persona trasplantada es muy limitada o no va a poder hacer gran cosa. Bueno, tenemos nosotros la prueba viviente de que todo eso es falso y que en realidad una persona trasplantada puede tener una vida plena y no solamente, digamos, como cualquier otra persona que no sea trasplantada, sino conseguir logros que otras personas no consiguen. Ya estoy en el estudio con Tatiana Benítez. Voy a ir junto a ella. Tatiana se vino con una medalla de oro de España. Ella es golfista ahora. ¿Qué tal, Taty? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Gracias. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias por dedicarme este tiempo también porque la verdad que es súper importante. Bueno, contame, ¿esa medalla que tenés colgada al cuello es lo que te trajiste ahora de España? Claro, esta es la medalla de oro que traje de Málaga y, bueno, significa muchísimo para mí, muchísimo para el país también porque es la segunda vez que traigo una medalla de oro y, bueno, eso. La verdad que una de las mejores experiencias, estar allá, representar a mi país, es inexplicable para mí todo lo que sentí. Este era un torneo de gente que se trasplantó de alguna cosa, corazón, hígado, etcétera, etcétera. ¿De trasplantados? Sí, era en general de trasplantados. Podía participar trasplantados de corazón, riñón, hígado, estómago, todo. Ya. ¿Y había más o menos cuánta gente? ¿Había gente de todos los países del mundo? Había gente de todo el mundo, de hecho, llegaban por delegaciones y delegaciones de, ponele, mínimo 20 deportistas trasplantados. ¿Por cada país? Por cada país. Y Inglaterra, por ejemplo, un país enorme, llevó como casi 300 deportistas trasplantados. ¿300? Una enorme delegación. Y, bueno, Paraguay, yo sola. Bueno, bueno, o sea, acá hay dos cosas. Uno, ¿verdad? Lo atrasado que estamos todavía, ¿verdad? O sea, en solitario vos ahí, digamos, representando a Paraguay. Pero por el otro lado, bueno, caramba, aunque eras nuestra única representante, con esa única chance nos venimos con la medalla. Claro, no, la verdad que fue, me dicen que es súper difícil porque como era una, una sola y la única, mi única esperanza de medalla de oro era el golf. Pero, por eso, entrené muchísimo, me puse las pilas, dije yo puedo con esto. Si pude vencerla a la muerte, yo creo que podía traer una medalla más. Entonces, así fue. ¿Fuiste la primera niña trasplantada en Paraguay? Sí. ¿Hace cuánto es tu trasplante? Y, bueno, casi 10 años ya. ¿Son 10 años? Casi 10 años, porque me trasplantaron 10 días antes de mi cumpleaños, en 2007. Y este año cumplo 17 años, en septiembre. Entonces, estamos a punto de llegar a los 10 años de trasplante. Bueno, y acá también otra cuestión importantísima. O sea, 10 años van a cumplir, estás mejor que nunca. O sea, sos deportista, te viniste con un premio de afuera. O sea, tu vida se desarrolla como cualquier otra niña de 17 años, pero con unas ganas terribles, digamos, de conseguir cosas. Bueno, no de conseguir cosas, sino que de lograr cosas. Y la verdad que más bien lograr cosas para el país, porque eso es lo que más me gusta. Paraguay es un país chico, pero yo veo que tiene muchas cosas por delante. Nos falta mucho, pero de a poco vamos avanzando. Tati, ¿tu vida diaria cómo es? O sea, el hecho de que seas una trasplantada supone que tenés que cuidarte más. Porque uno supondría que en tu casa te dicen, no, no hagas eso, no hagas un esfuerzo. Te estás practicando nada menos que para torneos internacionales. Pero, ¿cómo es tu rutina? Bueno, la verdad que es lo más normal, porque a la mañana despierto, normalmente voy al colegio, aunque esta semana no pude ir al colegio. Pero todos los días voy al colegio, a la mañana, luego llego al almuerzo y rápido me paro para ir a la práctica. Porque... ¿Practicas todos los días? Practico todos los días, cuatro horas. ¿Cuatro horas todos los días? Cuatro horas todos los días. Y si salgo a la cancha, más a veces. ¿Tenés un entrenador? Sí. Tengo un entrenador que para mí es el mejor, se llama Héctor Ortega. Y es, si estás viendo esto, profe, te quiero muchísimo, sos el mejor. ¿Y desde hace cuánto? ¿Cómo se te ocurrió el tema del golf? Porque en tu familia nadie juega el golf. Bueno, la verdad que en mi familia nadie juega el golf. No tenían ni la menor idea de lo que era, ¿verdad? ¿No son los deportistas o son deportistas? No, mi papá es súper deportista. Él fue ciclista. A veces se vuelve a andar en la bicicleta a la vez que puede, ¿verdad? Solo que está con mucho trabajo. Y mamá fue muy fanática del gimnasio en su época y bueno, y así, ¿verdad? Pero nada que ver con el golf. Y a mí comenzó a gustarme el golf gracias a un jueguito de celular que jugaba en el hospital. Y como yo estaba ahí... ¿Cuándo estabas esperando tu trasplante? No, no, no. Después del trasplante. ¿Después del trasplante? Después del trasplante. No, antes del trasplante no tenía fuerza ni para agarrar el celular. Después del trasplante, entonces, ¿qué era? ¿Un juego en el celular? Un juego en el celular que era de golf. Tenía, famoso los celulares, tienen por niveles, ¿verdad? Los jueguitos, pero este tenía por hoyos. Entonces tenía 18 hoyos y yo llegué a completar los 18 hoyos y lo que más quería era conocer un campo de golf y poder jugar al golf. Y fue un camino súper largo porque yo salí del hospital, me dieron de alta cuando tenía 7 años. Y a los 11 años recién comencé a practicar, pero con muchos cuidados. Como teníamos miedo, ¿verdad? De que me pueda pasar algo por hacer actividad física. Después nos dimos cuenta el año pasado que no, al contrario. Hacer actividad física mejora tu estado de salud y todo. Y de hecho que yo te puedo decir que es cierto porque desde que realizo actividad física, desde que practico golf, así todos los días ya casi ni me enfermo. Y tenés que tomar siempre medicamentos, obviamente, para evitar un rechazo. Claro, claro, siempre el antirrechazo. Ese es de por vida. Pero, digamos, tenés menos medicación hoy que sos deportista. Sí, porque una persona que lleva una vida sedentaria normalmente se desenferma, le agarra gripe y cosas así. En cambio, una persona que realiza actividad física constantemente no se enferma. Es increíble y me pasa eso. ¿Qué sentiste cuando te encontraste en un mundo de trasplantados? Porque de repente en ese torneo había, no sé, mil personas todas trasplantadas. Porque vos acá te sentirás de repente como una rara avi. Porque es común que alguien ande por ahí por la vida con un corazón que no es suyo, ¿verdad? Bueno, la verdad que estar ahí para mí fue como estar con amigos de Aidañares porque llevábamos algo en común todos. Todos pasamos por un trasplante. Todos pasamos por lo mismo, vamos a decir. Todos teníamos historias de vida diferentes, ¿verdad? Y conocí muchísimas personas, conocí trasplantados de corazón, de riñón y todos reunidos hablando de qué medicamentos tomaban, cómo fue su trasplante, que si le conocían o no le conocían a su donante. Y era para mí, vamos a decir algo así tipo épico porque personas, vos le veías a esas personas y súper bien, súper deportistas, ¿verdad? Y súper normales, ni se les notaba que eran trasplantados. Tati, 17 años estás, digamos, con esto. O sea, vos te imaginás tu futuro, ¿cómo te imaginás tu futuro? Bueno, y yo, la verdad, si es por mí, me gustaría seguir representando al país porque para mí es lo mejor realmente. Y, bueno, fomentar la donación de órganos acá en Paraguay porque estamos un poco flojos con el tema de la donación de órganos, ¿verdad? Entonces, fomentar más, fomentar el deporte y, por sobre todo, fomentar la importancia de la donación de órganos. Porque es gracias a eso que muchas personas tuvieron una segunda oportunidad de vida y, gracias a eso, personas como yo podemos seguir viviendo y compartir nuestras experiencias. Vos estás ahora ya haciendo golf profesional, o sea, estás entrando a competir con gente que hace golf y que no es trasplantada, o sea, digamos, deportista. Sí, bueno, este año comencé a competir en el ranking nacional, o sea, entré en el ranking nacional de la Asociación Paraguaya de Golf y, de hecho, que estoy compitiendo ya con chicas que no se hicieron ningún trasplante y, bueno, la verdad que me va bastante bien. Y siempre a practicar y seguir mejorando el juego, obviamente. ¿Vas a seguir con el deporte o se te ocurre que querés, estás por terminar la secundaria? Sí. ¿Te te ocurre ya que querés estudiar algo? Sí, la verdad que quiero estudiar y hacer deporte. O sea, querés hacer las dos cosas. Las dos cosas, las dos cosas. ¿Qué querés estudiar? Bueno, y hasta ahora me está gustando mucho, me está interesando bastante lo que es relaciones exteriores. ¿Diplomacia? Sí. ¿Querés ser diplomática? Sí. Mirá que para ser diplomático dicen que hay que tener un corazón de piedra. Vos tenés un corazón enorme en este momento. Sí. Bueno, ¿y te asusta? ¿Pensás en la muerte a veces, Tati? ¿Nunca te pasó? No me asusta. ¿No? No me asusta porque estuve así con la muerte y la verdad que ya no me asusta para nada porque por eso es que yo trato de vivir mi vida así, disfrutar la vida al máximo porque uno nunca sabe dónde puedes estar mañana. Uno nunca sabe si mañana te puede atropellar un auto o te puedes enfermar mal o de repente puedes necesitar algún trasplante también porque eso es súper difícil de conseguir un donante. La verdad que hoy me hicieron una pregunta, me preguntaron, ¿cómo iba a ser? ¿Te imaginaste alguna vez cómo sería si no conseguías donante? Y yo, bueno, lloré porque dije que, por ejemplo, no iba a poder estar más con mis familiares y con la persona que más amo, iba a perderlo a todos y así. O sea, no ibas a estar acá. Claro, no ibas a estar acá. Hace mucho, vos eras muy chiquita, siete años, pero ¿te acordás lo que eran esos días antes de conseguir el donante? Sí. La verdad que no muy bien, pero recuerdo lo más importante que era que, por ejemplo, yo ya no podía comer, digamos, me alimentaba por sonda y tampoco ya ni caminar podía, no tenía fuerzas para nada, ni tampoco hablar, ya no sonreía ni nada. Estaba, digamos, en mis últimos días. O sea, vos sentiste que te estabas yendo. Sí, sentía. ¿Y te acordás cuando te dijeron hay un donante? Sí, o sea, no me dijeron hay un donante, pero sí me dijeron que sí ya iba a tener un nuevo corazón. Y me dijeron que me iban a hacer el trasplante y yo les dije, me va a doler, les pregunté. Y así fue, eso es todo lo que recuerdo. Después me quedé dormida, me anestesiaron y desperté luego de dos días mejor que nunca y yo no podía creer que ya tenía un nuevo corazón, pero estaba, me sentía más viva que nunca. Gracias, Tati. Mira, qué lindo es escucharte, qué lindo es escucharte. Tanta gente que a lo mejor no tiene ningún tipo de limitación y no se da cuenta de la importancia de la vida. O sea, cada día que vos vivís es un milagro. La verdad que sí, cada día que vivo es como un sueño, es como un sueño para mí, porque pensar de que estaba ahí en una cama y que no podía caminar, no podía hacer más nada, ya no podía ni alimentarme y ahora puedo estar acá, puedo hacer lo que más me gusta, puedo compartir contigo, puedo caminar una cancha de 18 hoyos sin ningún problema. Para mí eso es impresionante, la verdad que es increíble. Sí, le quiero hacer una consulta a esta hermosa joven, ¿qué es lo que no podés hacer hoy, por ejemplo? ¿Correr normalmente? ¿Qué es lo que hoy no podés hacer? La verdad que no sé, no encuentro algo para responderte porque puedo hacer todo. ¿Cómo es vivir en la casa, en tu casa? ¿Qué cambió? ¿Hay una cuestión de una habitación aparte? ¿Los cuidados son especiales? ¿Cómo son los cuidados de una persona trasplantada? Es una vida normal, solamente los antirrechazos y como toda persona cuidarse, por ejemplo, la verdad que no sé qué decirte porque... ¿Es todo normal entonces? Es todo normal, es todo normal. ¿Y la comida? La comida, yo tengo dieta libre porque soy trasplantada de corazón. Ahora, las personas que son trasplantadas de riñón creo que tienen una dieta especial. Ellos no pueden tomar así el tereré y eso. Pero yo tengo una dieta libre. ¿Y 17 añitos ya estrenaste el corazoncito? ¿Están tus padres acá? Cuidado, Lula. ¿Por qué siempre me haces esa pregunta? El día que no estén tus padres ahí mirando me vas a responder. No, ni si no están, no, no y no. No está bien, sos una niña. Disfruta el corazón ahora en términos deportivos. Después ya vendrán seguramente esos bemoles. No, es que yo soy bastante detallista con eso. ¿Querés ser madre, por ejemplo, en algún momento? No, hasta ahora no. ¿No? No, no me interesa. A los 17 años ya. Es que Luis le está masacrando frente a su papá. Tiene una cara de celoso el papá. Imagínate. Sí, déjate con el palo de gol cerca a tu padre. Siempre, ¿verdad? Se va a mirar cómo está practicando. Bueno, Tati, te agradezco muchísimo. Es un placer realmente escucharte. Gracias. Gracias, Luis, por el tiempo que me dedicas. Y la verdad que esto es muy bueno para mí. Muchas gracias. Dale.